Oye mira, el tipo está desesperado, mirando pa' todos los lados. Permiso, permiso a mí, me despiso, me despiso de lo con su amor. Abre tu beso de su mano, para y con la mano del piano, si quieres perdón de mí. Por parte de su pasada, a veces hay una cancionada de mí. Y la vida frita, y el pataón va a durar contarte, y el salón va a durar, antes de su tarde. Por parte de su pasada, y la vida frita, y el trito a la voz. Coluca, mañecua, don y duro, sin marlarda. Hasta el amorte, popo yو marigua del corazón. Mis cad meer marigua, sin orologa, madre while 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 u lead to nimicua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!